El canal católico de la familia Ayer el 16 de agosto Celebrabamos la restauración Fecha patria patriótica Sumamente importante en nuestra historia Y hablábamos hermanos y hermanas Y hoy retomamos De este concepto de un salto cualitativo Que debemos dar en este siglo XXI En nuestra amada patria República Dominicana Un salto cualitativo Pasar de un estado a otro Pasar de este estado que tenemos ahora Un estado de agobio Donde hay mucha pobreza Delincuencia Carencia de educación De cordialidad De fraternidad Un atropello sistemático A la madre tierra Entonces debemos dar un salto cualitativo Y decíamos hermanos y hermanas Y nos repetimos que Con la humildad de vida ¿Verdad? Los cristianos católicos Debemos provocar este salto cualitativo Comenzando hermanos y hermanas Comenzando por nosotros mismos Comenzando por vivir nuestra fe Cristiana católica Cristiana católica Comenzando por ser una reproducción exacta Del maestro de los maestros El verbo de Dios Eso de Nazaret Y queremos hermanos y hermanas Para provocar este salto cualitativo Siempre hablamos de esto Poner una plataforma sólida Una plataforma espiritual Se trata de la adoración perpetua Y el rezo del santo cenáculo Todos los sábados tratamos de hacer alusión Y hoy lo estamos haciendo al rezo del cenáculo Soñemos hermanos y hermanas Y hagamos realidad este sueño Que no es No es difícil Bastan tres personas Para que tengamos el cenáculo Todos los sábados Preferiblemente a las seis de la mañana Santísimo expuesto Cuando sueño con esta realidad Pienso hermanos Me traslado Me traslado en mi imaginación En mi pensamiento Y en mi ser A una hermosa capilla Creo que se llama Nuestra Señora de la Alta Gracia En el corazón hermanos y hermanas De la sierra De San José de las Matas Una comunidad muy retirada En el corazón de esa sierra Llamada Las Lagunas Las Lagunas De una capillita hermosa Es un lugar rural Campesinos Campesinas Viven allí De que hermoso Verdad Esos campesinos Todos los sábados Seis de la mañana Él es santo El cenáculo Y en esa capilla Está el Santísimo Pero en todas las diócesis En todas las diócesis En todas las capillas Parroquias Hermanos y hermanas Creamos Creamos en el poder De la oración Cuando nosotros Tengamos adoración Perpetua Y el rezo del cenáculo En todas las parroquias Y capillas De nuestras diócesis Y arquidiócesis Ya se habrá iniciado Hermanos y hermanas Se habrá iniciado Se habrá instaurado El salto cualitativo Y comenzaremos A cosechar los frutos A nivel de política A nivel de economía De educación De salud De solidaridad Vamos a cosechar Los frutos Hermanos y hermanas Cuando tengamos Adoración Perpetua En todas las parroquias De república Dominicana Y el rezo del cenáculo Y no olvidemos Hermanos y hermanas Todos Todos los Todos los cristianos Católicos No olvidemos Que esto Exige De cada uno De cada una Una cuota De sacrificio Que aparezcan Estos hombres Y mujeres Que comprendamos Eso Que para lograr Un objetivo Una meta Como esta De tanta Trascendencia Hay que sacrificarse Pienso en parroquia Realmente Donde No hay una Feligresía Sólida Fuerte Algunos hermanos Tendrán que adorar Tal vez Cinco horas A la semana Hay un testimonio Hermoso Hermanos y hermanas De un señor Dominicano Que vivió En Estados Unidos En Orlando En Kissimme Allá Cuando se inició La oración Perpetua Este señor Hermanos y hermanas Adoraba como Siete u ocho Hora A la semana Estaba retirado Tenía tiempo Y las horas Más difíciles De la madrugada La tenía él Estaba retirado Retirado Ya no tenía trabajo Tenía tiempo Y ocupaba Las horas Más difíciles Las horas De madrugada Nocturna Entonces Son los hombres Que hacen historia Y que nos permiten Lograr La oración Perpetua Sacrificarse El mismo Parroco De allá Un colombiano Que inició La oración Perpetua Ese hombre Duraba Todos los viernes Él amanecía Con esa intención Para que se lo hagan Su parroco La oración Perpetua Y se consiguió Pero él amanecía Los viernes En sacrificio Entonces no pretendamos Que vamos a lograr Esto sin sacrificio Y el fundamento De todo esto Hermanos Hermanas Es que la salvación Nuestra Nuestra salvación Costó El dolor La agonía Y la muerte De Dios Nuestra salvación Nuestra redención Nuestra divinización Costó El dolor La agonía La tortura Y la muerte De Dios No pretendamos Nosotros Cosechar Los frutos Sin el sacrificio Adecuado Entonces hermanos Hermanas Sacrifiquémonos Seamos generosos Cuando lleguemos A instaurar La oración Perpetua Los hombres Y las mujeres Que puedan Sacrifíquense Tres de la mañana Levántense Adorar al Señor Que el Santísimo Nunca esté solo Entonces hermanos Hermanas Vamos a trabajar Vamos a poner pronto Esta plataforma Yo digo Que cuando tengamos Adoración Perpetua Y el jerezo Del cenáculo En todas Las capillas Y parroquias De República Dominicana Con la humildad De vida Habremos Escrito El capítulo Más hermoso De la historia De la iglesia Y de nuestra Patria De República Dominicana El capítulo Más hermoso Cuando tengamos Oración Perpetua Y el jerezo Del cenáculo La plataforma Que ya es Un salto Cualitativo Que nos va A permitir Seguir dando Saltos Cualitativos En nuestro Devenir Histórico Hasta la Parusía De Jesucristo En nuestro Señor Bien hermanos Hermanas Quiero de verdad Animarlos Este siglo Es el siglo De nosotros Es el siglo De la Virgen De la Altagracia Es el siglo De la mujer Dominicana Es el siglo De la gran Revolución Espiritual Pero debemos Darnos prisa Deberíamos Tener como 100 capillas Oración Perpetua Ni 25 Tenemos En todas Las dióceses Y arquidióceses Y ya estamos Hermanos Hermanas En el 2024 Hay que darse Prisa María Santísima De prisa Estamos muy Lentos Hermanos Hermanas Queremos Lograr Realmente La meta Queremos Que este siglo Sea el siglo De la iglesia Dominicana Y el siglo De República Dominicana Así como tuvimos En el siglo 17 Que está Registrado En nuestra Historia Patria El siglo De la Miseria Demono Un siglo El siglo Del progreso El siglo De la educación El siglo De República Dominicana Un siglo Paradigmático Que ha redatado Su capítulo Más hermoso Y redatado Por los Fieles Católicos La adoración Perpetua Y el rezo Del cenáculo La oración Hermanos Hermanas Nunca es Alienante Nunca tengamos Miedo A un pueblo Que ora Si debemos Tener miedo A un pueblo Que no ora El diablo Se mete Y Logra Sus objetivos Como dice Jesús Que solamente Busca robar Matar Y destruir Eso lo logra Cuando el pueblo Deja de orar Pero cuando el pueblo Ora El diablo Tendrá siempre Las puertas Cerradas Y nunca Podrá penetrar En el reino De Dios Para hacer Estragos Oremos Y las metas Serán Alcanzadas Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración La Sonja Adoración Adoración Comcé Amén Subtitel Adoración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!